Amor y celos, hermanos gemelos, familia del dicho estamos de fiesta pues nos visita Marta Cecilia ¿Cómo estás preciosa? Ay muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes Qué gusto verte, estamos muy emocionados de tenerte en este gran capítulo Como lo dice el dicho, habrá amor, habrán celos, habrá drama Platícame tu personaje, ¿qué va a traer tu personaje a este capítulo? Ay pues Emi es la investigadora ¿De verdad? Bueno sí, la que empieza a sospechar de todo, es la cómplice de Emi, amiguita hermosa Y pues es la que va a averiguar Ay es que no les puedo contar No es que se pasan muchas cosas familia, pero un drama total ¿De dónde sale esta pues necesidad de Emi de saber las cosas? O sea, o de dónde sale que no les crea, ¿por qué no les cree? Porque hay todo un enredo, tenemos que saber quién es el culpable de... ¿De qué? Es que lo diré ¿Tatito? Bueno, de la muerte de mi amiga Entonces necesitamos averiguar por qué se murió Si quién fue el culpable y ya sabes Oye, pero entonces en lugar de ir con gente profesional, en lugar de pedirle ayuda a alguien ¿Se lo intenta aventar sola? Es que no se daba cuenta que tenía un problema Ok Hasta que ese problema se lo llevó Entonces ni su mamá se dio cuenta porque a veces las mamás estamos tan... Tan metidas en nuestro mundo y todo que no te das cuenta que tu hijo tiene un problema Entonces su mamá tampoco se dio cuenta, evidentemente su amiga tampoco se dio cuenta Entonces viene esta necesidad de saber qué es lo que pasó con ella Oye, esto que mencionas es muy complicado, tú tienes a tu bebecito, ¿no? Obviamente es un bebé Pero, ¿cómo mantienes esta conexión con él? ¿Cómo pasas tiempo con él? Porque eres actriz, es una profesión difícil Sí, pues siempre hay momentos O sea, siempre hay momentos Por ejemplo, cuando vamos en el carro y que los recojo de la escuela siempre es Mi amor, ¿cómo te fue en la escuela, no? Sí, claro O sea, siempre hay que preguntarles cómo les fue Hay palabras claves en el día que no puedes pasar de preguntarles, por ejemplo ¿Cómo cuáles? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? ¿Qué te hizo llorar? O, por ejemplo, Fer, a veces me dice Es que lloré en la escuela Y yo, ¿por qué lloraste en la escuela? ¿Qué te hizo llorar? ¿Qué sientes? Y al final, al dormir, es Qué bonito día pasamos hoy Me la pasé muy bien contigo, por ejemplo Pasamos un día maravilloso Ahora es momento de descansar Te amo Y ya, así es nuestra rutina de sueño Y yo, yo también quiero Qué bonito No, pero qué lindo Porque desde ahí nace la conexión con tu bebé Y eso es lo que hace que Fer tenga Bueno, que los niños o adolescentes o demás tengan un vínculo contigo Y que no se pierda O sea, tener esas preguntas claves Claro Oye, pues qué bonitos tips, qué bonitos consejos Yo sé que a la familia del dicho les va a funcionar mucho Por favor, déjenos en sus comentarios, ¿te parece? A ver si ellos tienen otros consejos, algo que podemos ver Claro, de cómo acercarse a sus hijos Sí, nos encantaría, familia Mi Marta, Cecilia, qué gusto tenerte aquí con nosotros De verdad, es un placer Ay, un placer siempre estar aquí con ustedes Los amo Familia, los queremos, los amamos Les mandamos un besote hasta sus casitas Desde aquí, el café más famoso De México ¡Suscríbete al canal! Gracias.